Yo, Power Ranger, pues claro. Yo me crié viendo también Power Rangers, señores. Pero no los vi todos, claro, yo vi un par de ellos. We have accomplished. You don't seem pleased. I've had a lot on my mind. Tell me child, what troubles you? Zordon chose children for a reason. Their hope, their optimism, but also their naivete, their ability to be controlled. Eventually though, every child realizes the truth. A ver, ¿nos va a traicionar el Power Ranger amarillo? A mí no me jodas, hermano, eh. Eventually, every child realizes they must grow up. Impossible. You gave me these powers, Bruce. It's only fitting. They beat your end. Rest now. The time has done. I will continue where we have started. ¿Qué cojones, chaval? ¿Qué cojones, chaval? Muy buenas, Luis. Bienvenido al directo. A ver, esos personajes no suenan porque es de la primera temporada de Power Rangers. Vale, nada nuevo. Incluso la Power Rangers rosa también es más. Kimberly es la de la temporada 1. Y sí, de momento. Ya cuando nos metemos en terceras y cuartas temporadas ya empieza la cosa a cambiar un poco. Que si son ninjas, que si son espadas chinesas espaciales y la madre que los parió. Pero de momento sabemos quiénes eran esos dos y ha sido muy raro. Y lo que dijo el Power Rangers blanco y estas venas raras que tenía por aquí me da muy mala pena. No me gusta ponerme mala cosa. No me gusta. No me gusta. A ver, entonces, ¿qué hacemos, Jason? ¿Lo hacemos de nuevo o lo quieres dejar así? Joder. Qué mal suena eso, ¿verdad? Sí. Si tienes tiempo... ¿De aplastarte? Siempre. ¿Qué me vas a aplastar, nena? Yo que pensé que era un combate inofensivo. Ah, mira, el primer combate. Supongo que será rollo tutorial para enseñarnos un poco. El juego lo pudimos jugar el mes pasado, Antonio, Gotitas y yo. Vale, no sé si os acordáis. Un directo así con suscriptores. ¡Ven acá, cerda! ¡Hija de puta! Se cubrió. Es que a mí me gusta hacer este ataque, ¿ves? Porque el ataque mola fleje, tío. ¡Hijo de puta! Pero no me acuerdo cómo se juega. Entendemos. Vale, vale. Creo que ya sé con qué se usa la ulti. ¡Oh, cerda! Joder, quitas mucha vida, tía. Toma, te piqué. Tomar por culo. Vale, le he quitado una barra de vida. ¿Me puedo pasar así todo el día, hermana? Hostia, cuidado que tiene la super... Relájate. Hermana, que somos compis, ¿eh? De toda la vida de Dios. Vale, lo que tenemos son dos vidas. Yo pensé que cuando llegabas a cero, volvías a tener otra vida más. O sea, me explico, ¿no? Cada contador, pues como que te resucita, por así decirlo. En serio, ¿empezaron sin mí? ¿Pero esto qué es, tío? ¿Una orgía? ¿Un bukage? Pero... Tenías que estar aquí hace... Una hora. Dobles. Ustedes dos contra mí. Oye, 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 oye. ¿Creen que necesito a Tommy para vencerlos? Pues... Acabas de perder. Así va a ser, ¿eh? Pues... Ya sabes, estoy aquí parado. Pues muévete ya. Uy, 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 amigo. ¿Yo voy a ser el rojo de nuevo o manejo a los otros dos? Vale, manejo, creo que a los otros dos. Hostia, qué fail. Vale. Vale, no lo merecía. ¡Lol! Te estaba atacando, güey. Vale, me estás calentando para Power Ranger Rojo, ¿eh? Oye, cubres abajo y cubres arriba, ¿tú qué eres? ¡Dios! ¡Hijo de puta! ¡No te voy a dejar caer! ¡Mega! ¡Como yo te pillé! ¡Que todavía no te he pillado bien, Julio! ¡Cabrón! Que el rojo es el mejor de todos. Antonio bien lo sabe. Vale, espérate. A ver, ¿cómo se cambiaba de PG? Vale, ya, ya, ya sé. ¡No, no, no! Esto era para llamarlo. Espérate. ¿Cómo, cómo? ¡No, no, no! ¿Cómo? ¡Mierda! Este no es... Manteniendo, manteniendo era, ¿no? Me cago en 10. No, doble tap. A ver si es doble tap. ¡Deja de acercarte, tío! Estoy aprendiendo. A ver, aléjate. Doble tap, doble tap. Era doble tap. Ok. Toma ahí. ¡Ja! Para que se vaya curando el Power Ranger verde. Ahí lo tienes. No sé con qué hago lo... ¡No, no, 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 no! ¡Me equivoqué! ¡Julio, que me he equivocado! ¡Relájate, hermano! Toma, el Hadouken, chaval, eh. Eso sí, no me pidas hacerlo de nuevo. Vale, a ver, a ver, a ver, Julio. Es que los combos son... ¡No, no, 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 no! ¡Putada, putada! ¡Cúbrete! ¡Uh, uh, uh! ¡Madre mía, chaval! Vi las estrellas. ¡Super combo! ¡Joder, hijo de puta! ¿Sabes yo que el pavo es bueno, eh? Este es por culo, gilipollas. ¡Ya! ¡Hermano, me estás tocando los cojones, eh! Bueno, por suerte ya le queda poca vida, ¿no? Pero... ¡Toma ahí, cabrón! ¡Te lo hago de nuevo! ¡Muérate! ¡Te mato así, eh! ¿Estás oyendo? ¿Qué coño? ¿Yo te mato así? No. Pero te mato con la flecha, estaba con el culo. ¡Uh! Está bien, está bien. Me rindo. Son un equipo muy difícil. ¿Mañana a la misma hora? ¡Ahí estaré! ¿Qué tal un uno contra uno? Ya terminé mi entrenamiento del día. Si quieres que me quede más tiempo, al menos hay que hacerlo interesante. Me gusta cómo piensa esta muchacha. Está bien. ¿Qué tal si... ¿Quién gana elige la película? Te veo verde, chaval. Te veo un poco verde, tío. Te lanzó la caña y tú esquivaste la caña. A ver si nos entendemos, Tommy. A ver si nos entendemos. Espera, espera. Un momento. ¿Quién dijo que quiero ver una película contigo? Efectivamente. No iban los tiros por ahí, Tommy. No iban los tiros por ahí. Ah, no quise... Bueno, no importa si no quieres. Te entiendo. Tommy, estoy bromeando. Aunque tienes un pésimo gusto en películas. Seguramente a este hombre le gusta Days Gone. Si fuera película. Entonces, espero que des lo mejor de ti. Como si supieras luchar de otro modo. Vale, somos el verde. ¿Sabes lo que dicen? Too much pink power is dangerous. 3, 2, 1. Fight. ¡Woo! ¡Nunca! ¡Hostia! ¡Joder! 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 ¡Surprise! Que no fue muy... ¡Surprise! Ya veo. ¡Super Hadouken! ¡Ja! Vale. Me lo merecía. ¡Super Combo! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Ay, ay, ay! ¡Es un pico de energía dimensional! ¡Está haciendo corto de nuestro... Ranger, cúbranse. ¡Detecto un transporte que proviene de otro universo! ¿Eh? No te preocupes. Nadie puede entrar al centro de mando sin una mon... Lord Dracon. Sí. Monedas de poder. Para seguridad, según Sordon. No pudieron salvarlo en mi mundo. No podrán salvarlo en el suyo. ¡Ojo! ¡Ojo! Que tenemos aquí multiverso, chaval. O sea, yo pensé que... Ya sabéis que Tommy... Deberíais saberlo. Hermano, que esto es del... Del... Dos mil... Dos mil, más o menos, ¿eh? Tommy se acaba convirtiendo en el Power Ranger blanco. Más adelante, ¿no? Yo pensaba que... Iba a ser el futuro. A lo mejor el Lord Dracon era de... El Power Ranger blanco en el futuro. Se hacía mal. Pero no. Es otro. Es otra realidad alternativa. Otro universo. Distinto. Multiverso. ¿Quién se supone que eres? Ah, Tommy. Qué ingenuo. Yo... Soy tu... Ah, no. Tu destructor. ¿Su voz? ¿Tommy? ¿Tiene tu voz? ¿Sabes qué? Retiro mi pregunta. No me importa quién eres. Porque estás aquí. Ni cómo conseguiste dos... Ni siquiera sé cómo llamarles. ¿Dobles de Sark? Sí. Me parece bien. Y esta es una zona libre de dobles. Ah, mira. Pues hemos terminado el... Capítulo 1 del Acto 1. Supongo. Madre mía. Yo no sé de dónde salió este muchacho. Pero yo no... Yo no lo vi venir, ¿eh? Toma ahí la bomba. ¿Y por qué desaparece la bomba? ¿Y por qué me estoy enfrentando yo sola? Ah, hijo de puta. Me estoy intentando activar. ¿Por qué me estoy enfrentando yo solita, güey? Toma para el culo, Julio. ¡Ay! Toma ahí. Toma para el culo. Julio. Julio. Te veo yo muy caliente. Uh, con... Yo también con esa Franco. Hijo de puta. Joder. Me cago en tu madre. A mí no me toca el chichi, ¿eh? ¿Me estás oyendo? No, no, no. Cae del cielo. Cae del cielo. Ah, muy bien. De campero. Te vas a cagar tú, cabrón. A ver, si esto es un normal. Que estamos... ¡Hostia puta! Uy, chaval. Que casi me mata, ¿eh? ¡Oh! Que no llego. Vale, estamos a la par. Y eso no me mola. Porque ya no me quedan más vidas. A ver, cabrón. Joder, nada, che, cabrón. Te pillo. Tomad por culo ahí. Eh, qué pasa, ¿eh? Ah, cabrón, me agarró. No mames, cúbrete, güey. Malditas minas que desaparecen. No, 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 no. Toma. ¡Ja! Quiero... ¿Cómo lanzaba yo las flechas? Aquellas, malditas flechas. Esas, esas, esas. Ahí, 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 ahí. Que yo te vea ahí. ¡Salta para mí, escoría nazi! ¡Salta, salta! ¡Muere! Cabrón, que no muere. Ya está, ala, abajo. La ley del ataque abajo, ya tú sabes. Buenas. Moja, bienvenido. ¡No! ¡Tommy! ¡Quién sea, salga de él! ¡No es demasiado tarde para eso! El cristal se alimenta en la energía de la Caos. ¿De qué sentes? La muerte ya está en el camino. Y no hay nada que puedes hacer para evitarlo. ¿Quién eres? ¡No hay tiempo! ¡Empece a fuego! ¡Destruy esa cristal que mantenga de salir! ¡No! No, no todavía. ¡Estamos muy cerca! ¡Oh! ¡Tommy! ¡Tommy, va a estar bien! ¡Por favor, por favor, estén conmigo! ¡Está bien, Kim! ¡Está bien! ¡Todo va a estar bien! ¿Por qué suena tan alto, tío? ¡Todo, despertarse! ¡Todo, despertarse! ¡No está respirando! ¡No hay pulso! ¡Solta! ¡Nos necesitamos ayuda! ¡No morir! ¡No puedes morir! ¡Pol! ¡Oh, Dios mío! ¡Tommy! ¡Él... ¡Él está muerto! ¡Estaba demasiado tarde! ¡No me pude volver demasiado! ¿Quién eres? ¡Pues a él no le salvaron, hermanito! A ver, esto no es una película de los Vengadores, no me jodas. Porque ahí venía de puta madre la música. ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Es de él, tío! Estoy a ti de cerca del gris con una señal. Una gran herida en nosotros. Su nombre es Lord Dracon, y sus armas crecen. Con su luna de caos cristal, Lord Dracon está capaz de mover sus fuerzas a través de tiempo y espacio. Se han encontrado un camino para luchar a los rangers. Suas canciones de dragon negras son diseñadas para disruptar todas las conexiones al mundo. Sin embargo, su verdadero deseo es robar a los morfers. Con ellos, él va a intentar conquistar la existencia. En este momento de gran y simple, debemos estar juntos y, si es posible, vengan a los otros. Defendan sus mundos, protege sus mismos y sus morfers a todos los costos. Y que el poder protege todos los que todos. Muy buenas, Seven. Bienvenido. No te había visto. Esto empieza muy raro, hermano. De verdad, muy raro. O sea, como dice Marco, no entiendo cómo es posible que hayan matado al Power Ranger verde simplemente a hostias. O sea, que es un Power Ranger. Señores, que es un Power Ranger y que muera en plan... Ah, sí. No, me muero. Y ya. Pero a ver. De verdad, nadie lo podía salvar. Que son Power Rangers. Joder, que no son... No es Juan, el primo del pueblo que está allí, que es pastelero. No. Son Power Rangers. No son pasteleros. Joder. A ver, este es un clon de esos raros, ¿no? Ahora bien. Parece que queda uno. Este le gustaba a Antonio o a Gotitas. Se le daba bien. No sé quién eres, pero estas tierras están bajo mi protección. Y estás invadiendo. ¿Y qué harás? ¿Pegarnos con tu palo? No espero que alguien que usa artilugios como soporte entienda el poder de la magia. Deja de parlotear, soldado. ¡Cañones listos! ¡Dispara! Stort troopers. Tal cual, mira. Gus opina lo mismo. Stort troopers. Ah, va, va, va. Sabrosos sean, sabrosos. Esto es un dos contra uno, pero no pasa nada porque tenemos dos vidas. A ver, yo no sé cómo era el combo mágico que usaban estos hombres. ¡Ay! Oye, eso no vale, güey. Era un combo espaciotemporal, tío. Pero no sé cómo lo hacían. Esto no creo que sea. ¿Te gustaba a ti, Antonio, cómo hacían la brujería, Antonio? Recuerdo que tú hechizabas a la gente. Bueno, de momento se me está dando bien la perra. ¡Toma ahí! A ver, siguiente cerdo. ¡Tú! ¡Toma ahí! El ataque especial es muy cerca. ¡Ay, mira! ¡Lo hice! ¡Lol! Pero duró una puta mierda. Creo que fue así, ¿no? A ver. ¡Estáte quieto! Bueno, a ver. Tocando los huevos, Julio. ¡Julio! ¡Cago en tu madre! ¡Hechizo! 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 Hermano, lo que hay son bots. No se pueden quejar. Esto, cuando lo haces... ¿Se lo haces a una persona? Oye, queda mal. Está feo. No lo hagas. No lo hagas. Pero contra la máquina... ¡Pero culo a la máquina! Bueno, este sabemos quién es. Este salió en la primera temporada de los Power Rangers. Tus Power Rangers perdieron. El bosque místico fue destruido. Te doy una oportunidad, Udona. ¡Ríndete! Entrega tu báculo. Y quizá mi amo sea misericordioso contigo. Tu amo debería... Revisarse, Goldar. Porque si crees que yo cedería ante tipos como tú, entonces en verdad son unos tontos. Pues que ponga una... Queja. No tengo problema, Gotita. Que la ponga. ¡Espera! ¡Es el otro pavo loco! ¡Qué cojones! Lo siento, pero hermana... Si reciben los golpes, yo voy a seguir así, ¿eh? A ver, es que... Ah, vale. Ya se cubrió. Tengo tres vidas con el pavo este. Dios, ¿qué cojones? Me acaba de dejar WTF esto, ¿eh? ¿Soy de los malos, cabrón? ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Dónde vas tú, bruja? ¡Ven acá! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bueno! Me lo merecía. Me lo merecía. ¡Chiquilla! ¡Me cago en tu madre! Te voy a coger... Como te coja yo... Es que mi espada... No te alcanza. ¡Me cago en la polla! ¡Tu báculo es grande! ¡Ah! ¡Really, nigga! Hermana... A ver. Tú y yo... No, no. Estamos entendiendo. A ver. Ven, a ver. A ver. A ver. Ya, coño. Me cubrí. Ahora te jodes. Ahora te jodes. ¿Me estás oyendo? Ahora te jodes. ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¡Me cago en el puto chizo ese! Te voy a coger... Te voy a reventar el culo. ¡Cabrones mierda! ¡Ale, dale! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué? ¡Ah! ¡Hostia! ¡Qué cojones! ¡Que estaba pulsando! ¡Y no atacaba! ¡Qué polla, loco! A ver. Esto... Aún no... Termina. ¡Cretino! Y cuando regrese, mucho más poderosa que antes, será para quitarte las alas. Esa es la típica frase de un villano, pero bueno, en este caso la dijo una liada. ¿Vamos tras ella, Lord Goldar? Sí, síganla. No saldrá del bosque. Mientras tanto, regresaré a los otros Morphers místicos con nuestro señor. Estará satisfecho. Eh, ¿qué es eso de guía, guía, guía? Vale, ¿alguien me puede decir que es guía, guía, guía? No entiendo qué es ese efecto de sonido. Guía, guía, guía. ¿Viste lo que sucedió con tus amigos? Un par de cañonazos de los cañones de dragón y perdieron sus poderes. Se esfumaron. Así que dime, por favor, ¿para qué lo intentas? ¿Eh, que es una risa? Joder. Vaya puta mierda de risa, parece de anime. Ah, no, 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 es guía. Es que esta tía se llama guía, señores, no era una risa. El hecho de que me lo preguntes lo dice todo. No deberías portar ese traje. Se llama guía, chaval, hostia, qué movida. Mira, Aldo acertó. A ver, esta tía estaba bien sabrosa en los combos. ¡SURPRISE! ¡Hala! Si te hago así, te jodo, cabrón. Uh, y si yo hago así, me acerco. Vale, ok. Si yo hago así para atrás, me puedo acercar a ti y te hago. Hola, bebé, ¿qué tal? ¿Qué onda? Y si te hago así abajo, te chingo. ¿Me estás oyendo? ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¡SURPRISE! ¡Hijo de puta! Bueno, pues, adiós, bebé. Si no quieres nada conmigo, adiós. Papi chulo. ¡Hola, bebé! Hostia, no me fui a él. ¿Qué cojones? Ojo, que tenemos ahí. Me cubrí, me cubrí, me cubrí, pipo. No pasa nada. ¡O mal por culo! No quería activar eso, pero se activó sin querer. Porque no pulsé los botones adecuados, al parecer. ¡SURPRISE, bebé! Hostia, está guay, ¿eh? El PG este. ¡No, hijo de puta! ¡Hala! En toda la boca. ¡Ahí va! En toda la espalda, hermano. ¡Uy, esta vez me cubrí! ¡Uy, no, uy, no, uy, no! Julio. ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, a ver. Ya, coño. Y salta justo. Yo no lo he activado. A ver. Ahora. Toma. Te vas a cagar tú en tu madre, cabrón. ¡Vamos, Julio! ¡Ataca! ¡Ataca! Ahí, ahí, ahí. Danger. Pero dale, cojones. ¡A tomar por culo! Pero la cosa es que se estaba cubriendo, ¿sabes? ¡Nunca! ¡Mierda! Pues sí, me dio. Uy, uy, que mato a los dos. Ya, coño, con la bombita de mierda. ¡Venga! No, hazle el ataque, tío. ¡Coño! Venga, uno menos. Uno menos. ¡Vamos! Julio, que tengo poca vida, Julio. ¡Abajo, abajo! ¡Ay, ya, Dios mío! Precaución que tenía la ulti, el pavo, ¿sabes? Tenía las dos ulti. O sea, su ulti. Y después, aparte, invocar al tío Tocho. Precaución que me la lía. Es suficiente. Me encargaré de esto por mi cuenta. Estás aliada, ¿no? No, no, no. Esta es también un clon, creo. Su eminencia, Ranger Slayer. Desde luego. Ranger Slayer. Ranger Slayer. ¿Quién se supone que eres? Me parece que el nombre lo dice todo. Slayer es asesina. Pues asesina de Power Rangers, señores. ¿Ostras ganan su yola? Ah, vale, ok. Vale, no tiene el combo este, ok. A ver, espérate. ¡Sí que lo tiene! ¡Hija puta! ¡Joder! Odio mi mina, tío. ¡Lol! No nos poníamos de acuerdo. ¡Joder, me levanta, cerda! ¡Tú quieres fighting conmigo, eh! Ahí tienes. ¡Puta mina de mierda! ¡Joder! ¡Joder, se la para la hija de perra, tío! ¡Tepillo! ¡Ahí estamos! ¡Uy! ¡Uy! No sé por qué sigo insistiendo con la maldita mina, de verdad. ¿Por qué la hago? ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! ¡A correr! ¡Venga! ¡Borricha! ¡Ah, vale, vale! ¡Guarra! ¡Tepillo! ¡No! ¡Pero si te estaba haciendo un ataque, güey especial! ¡No mames! ¡No puedes! ¡Chinga tu madre, cabrona! ¡Toma ahí! ¡Y a correr! ¡Sú! ¡Hombre ya! A ver, Lord Dracon tiene un lugar especial para personas como ella. Regresa a nuestro mundo de inmediato. Todavía tengo que lidiar con otros. ¿Veremos a los Power Rangers de la película? O sea, de la película... El remake, la que salió en 2018. Ya escucharon. Llevémosla a la prisión lunar antes de... ¡Surprise! Lo siento, pero eso no va a suceder. Tengo órdenes explícitas de rescatar a algunos Rangers. Y pasaré sobre ustedes para conseguirlo. Así que... ¿Qué prefieres? ¡Acaben con ella! Vale, la Ranger Gatuna. ¡Vamos! Vale, ojo, cuidado aquí. Con esta sí que tenemos dos vidas. ¡Me cago en tu madre! ¡Qué pesado eres! ¿De verdad qué? ¡Maldita pistola de los cojones! ¡Uno! Vale, cuidado que tiene... Ulti... El tío... ¡Uh, uh, uh! ¡Mierda! Sería el aire. ¡Uy! La patada de aire, chaval. ¡Invoca a fulano! ¡Invoca! ¡No, no, no! ¡Hijo de puta! ¿Yo invocando a fulano? ¡No! ¡Es alté! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Cuidado. Vale, ya, ¿no? ¡Eso es! Ven aquí a ayudarme. ¡Reviéntale el culo! ¡No me jodas! ¡Qué putada, tío! Si le estaba... Atacando con todo, loco. ¡Madre mía! Lo que me bajó de vida, chaval. Lo que me acaba de bajar de vida, chaval. ¡No, no, 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 no! ¡Relájate! ¡Relájate, hermano! ¡Putada! ¡Putada, tío! Es que me pilló con la ulti y me quitó demasiada vida, tío. ¡Surprise! ¡Para ti y para los tuyos, guapo! ¿Y ahora qué, eh? ¡Ya no te ríes tanto! ¡Ya no te ríes tanto! ¡Ya no nos reímos, no! ¡Ya no nos reímos! ¡Ahora ni pudiste quitarme una barrita, eh! ¡Cachondo! ¡Eh! ¡Ey! ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Un Ranger SPD? ¿What the fuck? Es impresionante. A pesar de que no nos conocemos, no te preocupes. Estás a salvo. Te llevaré a un lugar seguro. Y llega el boss. Un Orange Ranger. ¿What the fuck? ¡Ay! Vale, ok. Qué interesante. No tengo uno como tú. ¡Aún! Diría que tienes más Rangers de los que puedes manejar. ¡Vaya! Diferencias de opinión. Supongo. De cualquier modo, fuiste un tonto al venir aquí. Lo lamentarás. ¿Es un tío? Pensaba que era una tía. Yo creo que es una tía, ¿no? O sea, debería haber dicho una tonta. Pero bueno. Pues parece que, Gus, tú sí la conoces. Yo, en la primera escala veo. En el juego. Yo no sabía quién era. Bueno, vamos a manejar al pabichulo. Aquí al gran boss. Al Thanos del... De este juego. Encima tiene tres... Ah, vale. No, yo tengo tres vidas. Menos mal. Porque pensaba yo que era la tía la que tenía tres vidas. Entonces sí que estamos jodidos. Estás por culo. ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Eh? Que yo le doy aquí leña al mono, muchacha. Yo tengo muy mala ira. Es muy mal perder. Cálmate, Juliana. Y a correr. ¿Qué? ¿Contenta? Venga. No te dejo respirar. ¿Qué pasa? Ya, ya. No, no, no. Ya no puedes. ¡Oh, oh, oh! Dios, madre mía. Madre mía. Normal que sea Thanos, cabrón. Si le estoy reventando. Le estoy reventando, cabrón. No sé. No sé. No sé porque es el malo, ¿sabes? Entonces no sé si su o no su. Respondan. CPD. Necesito salir de aquí. Ahora. ¿Asegurado y transportando. Ahora. ¿Anubis Kruger? What the fuck? Fascinante. Señor. Parece que tengo una visita. Llévate a la amarilla. Basta de rodeos. A lo mejor es que no hay dinero en todos los universos, Marco. Y por eso a veces son adolescentes y otros son policías que los reclutan. ¿Disfrutando la vista? Lo disfrutaré aún más cuando te aplaste. Una declaración audaz. Pero tus acciones son aún más audaces. Irrumpir en mi salón del trono. No hay muchos que se atreverían a hacer algo así. Mi hermano y sus rangers fueron atacados. Capturaron a sus morfers. Y los llevaron a este reino. Estoy aquí para darle una lección al responsable. Lo encontraste. Mira la espada rota del Power Ranger rojo. Aquel era creo que el hacha del Power Ranger negro, ¿no? ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? Mete un sablazo, muchachos. ¡Pum, ahí! Uy, ibas de sobrao. Ibas de calentito. Ahí ibas de chulo. ¿Eh? Chulillo mierda. Tanto Thanos, tanta gema del infinito. Y mira. What the... Eh, cobarde. No está mal. No está nada mal. Te estás conteniendo. No me jodas, tío. También eres perspectivo. Serás una adquisición interesante. A mi colección. Comandante. Me gusta su espíritu. Cuando termines con él, manténgalo con vida. Tengo otros asuntos que atender. Con gusto, su eminencia. Ah, mira. Parece que vamos a manejar a un clon. Y tengo que ganar. Muy buenas, Julián. Bienvenido. Again. Sí. Sí, Antonio. Está guay. ¡Hostia, que somos tres, cabrón! Voy a ser un cabrón. ¡Oh puta tapa! ¡Sufre! No, 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 no. Que tengo que ganar, Julián. Relaja, relaja. Que soy un clon. Yo no tengo puntería, wey. Espera, espera, espera. Ahí. ¡Uy! A ver, relaja. Relaja la raja, Premo. Vamos ahí. Ahora cambio a este. ¿Eh? Para que aquel... ¡Cura! No, 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 no. Cambia, cambia. Yo quería cambiar a este. Cambia. Que cambies y... Ah, no. Era doble tap. Era doble tap. Perdón. Hostia. Para que se vayan curando, ¿sabes? Voy a hacer la triquiñuela de gotitas. Vamos ahí. Oh, yeah, bro. Au. Tomad por culo, hombre, ya. Oh. ¿Mega putada? Nah. Mega de puta madre. Dios, qué putada. Qué suerte tuvo. Toma ahí. Cerdo. Oh, vale. No, qué putada, tío. Pensaba que se iba a quedar delante de mí y se quedó justo detrás. Dios, menudo combo. Chaval. Madre mía. Ya escucharon a nuestro señor. Llévenselo. Sí, señor. Vaya. No, no me esperaba yo que unos clones de mierda que llevamos pateándoles el culo toda la aventura pues fueran capaces de ganar al Power Ranger de espadachines del caballero. Oh, pues sí que sale, sí que sale, sí que sale, sí que sale. Este es el de la peli. Hostias, el de la última peli, digo. No son nativos de este lugar, pero tampoco son de mi especie. ¿Cómo es que todos comparten la misma conexión con el grid? Qué curioso. No vinimos aquí por las charlas intelectuales. Oh, seguro. Estoy aquí para proteger la vida primitiva de este planeta de amenazas externas como tú. No triunfarás aquí. O sea, este es el de la peli, ¿no? No, para mí que sí, vamos. ¡Uma! Julio, te levantas para recibir hostias, ¿eh? Que a mí no me importa, mira tú. Que yo te tengo que matar, así que... ¡Uma, cabrón! ¡Uh! ¡Uh, madre mía, el Chidori, chaval! ¡Tómalo! ¡Potente, eh! Ese Chidori se merece una suscripción sabrosa, ¿verdad? Yo lo veo, ¿eh? ¡Abajo! ¡Ja! ¡Surprise! ¡A cancho ganador! Hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que ya no hay guardias que vengan por ti. La mala es que... Ahora estoy yo. Este mundo todavía no desarrolla formas de vida capaces de comunicación inteligente. Mucho menos de acceder a la grid. ¿Qué eres? Eficiente. O sea, es que para mí, él siempre ha sido el de la peli, ¿no? No, en gotitas, el azul. Es más, cuando jugamos juntos, para mí era el de la peli. Pero dada la situación argumental que está contando, pues me dejó un poco ahí en plan... ¿What? O sea, en la peli era en la tierra, en la actualidad, en el presente y todo eso, ¿no? Pero este hombre está aquí en... Vete tú a saber dónde cojones está. Y claro, me quedé un poco... ¿What? ¡Oh, mierda! ¿Me pillaste, hijo de puta? ¿Te gusta, papi yulo? Toma, ¿eh? Tío, cero de cero. Cero de veinte, por lo menos. Yo ya lo he intentado un montón de veces en la mina de mierda. Buah, chaval, le estoy reventando el anete, me dijeron, ¿eh? ¡Chos, madre mía! Me quitó la mitad de la barra y también me quedaban dos más. O sea, dos barras y media. Oye, déjalos en paz. Kimberly Hart. Me preguntaba cuándo nos encontraríamos. Déjame adivinar. ¿Mi yo de otro tiempo? ¿Leal al Lord Dracon? ¡Qué original! Él te dio ese bonito arco, ¿no? Te diría que regreses con Shordon. Pero no lo harías. ¡Eh, y ese! ¿Y el rojo qué? ¿También va a pelear? No sé, como no ha dicho nada. Sí, va a pelear. ¡Hala! Vaya hostia. Y tiene tres barras de vida, ¿eh? ¡Ojo! ¡Au! Vale, debería cambiar. Para que se vaya curando mi... ¡Power Ranger! ¡Pink! ¡Sup! Ahí estamos, papi yulo. ¡Madre mía, chica! Pero tú estás recibiendo por todos lados. Y esto no es un video para mayores. ¡Eh, eh, eh! ¡El poder! ¡Ah, no, no, no! Ya decía yo, es que estaba pulsando y no se activaba, tío. Por eso estaba en plan... Hostia, ¿y el poder no se activa? No, no, estoy bien. Pero es nada. Entonces, quizás deberíamos ir a otra vuelta. ¡Pero prometo! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tienes un nervio, Ranger. Pero cuando nuestra eminencia esté terminada con ti, sería una memoria distinta. Ya tenemos con ustedes los colores. ¡Seguérrense al prisionero! ¡No regresamos a casa! ¡Ahora! ¡Copardes! ¡Que estés ganando! Sí, pero... ...me sé... ...me sé... ...yo solo me combí... ...me sé... ...es algo que has to... Pero hay una zona de 10 mil no-teleportación. No podemos llegar a Dr. K o su tecnología. Y desde que Zordon envió su mensaje, he estado obteniendo energía pings de los rangers de otras eras, sobrevivientes de los ataques de Drakens. ¿Es lo que es importante? Pero si hay survivors de rangers... Bien, aquí vamos a hacer lo que vamos a hacer. Lauren y yo vamos a ir a Corint para trabajar en llegar a Dr. K a la seguridad. Jen, tú y Kim, a ver, no me he enterado ni de la mitad. Al menos la música está a la altura, Julián. Algo es algo. Comenzamos con el acto 2, rescate. De verdad que no me he enterado ni de la mitad. Hablaba tan rápido y decía tantas cosas la tía que si esto de no sé qué, esto de no sé qué, esto de no sé qué... Ya, yo loco. ¿Qué? ¿What? No me he enterado ni de la mitad. Pero bueno, como que hemos encontrado la solución al problema de los cañones y hay que ayudar a la fulana que los creó, ¿no? Que encontró la solución. Me refiero, que encontró la solución. Este lugar es hermoso. Yo me imagino que esta tía es de las buenas, ¿no? ¿O no? Sí. Algo me dice que Draco no es de los que se detiene a mirar el paisaje. La señal de ayuda vino de algún lugar por aquí, pero no veo a nadie. ¿Qué tenemos aquí? ¿Las sobras? Se ven muy distintas de esos con capa que derrotamos. Muy buenas. Carlos, Mauro, bienvenidos. Anda, pero mira. Es uno de élite. ¿Qué cojones? No importa. Tienen Morphers, ¿no? ¡Ataquenlos! Hostias. Es un Thor Trooper, pero con nivel, ¿eh? Ojo, este no... No sé si lo llegamos a ver mientras estamos jugando. Con Antonio y con Gotitas. ¡Oh, my! ¡Sardo! O si simplemente es la misma skin, pero de otro color. ¡Uh! ¡Ay, cabrón, me dio! ¡Tío, me caen muy mal, eh! ¡Oh, tío! ¡Utos disparos de mierda! ¡Relájate! ¡Relájate! ¡Te veo yo! ¡Va la leche! ¡Me cago en diez! ¡Julio, que no te queda vida, ve! ¡Hostia, que lo cambié de personaje! ¡Qué cabrón! ¡Ahora se puede curar! ¿Será? Cerdo. Tío, listo, ¿eh? ¡Cambia de personaje! ¡Sí! ¡Pues toma la ulti! ¡Suuu! Mierda, eso no es la ulti. Pero bueno, me vale. A ver, soy nuevo, hermano. Me alegra, Carlos. Me alegra. Me alegra de tenerte por aquí. ¡Me cago en diez! ¡Deja de cambiar de personaje, coño! Johnny, voy a usar la Power Ranger amarilla, ¿eh? ¡Ojo! Hostia, esta... No sé si la llegamos a usar, ¿eh? La del Power Ranger. ¿Esta de doble espada? Está bien chula, ¿eh? ¡Ah, te jodes! ¡Oh, Maji! ¡Ese es el Gomu Gomu, ¿no? ¡Ngatoring! ¡Ngatoringamina! ¡Oh, what, what! ¡Oh! ¡Eh, bitch! Me has tocado el chiche amarillo. ¡Uy, chaval! ¡Que lo desintegro! ¡Hitme! ¡Pero mira! ¡Tiene el valor de agarrarme! ¡Hue... ¡Puta! Yo te desintegro, ¿no? ¡Haz por culo, hombre! El Iron Man de... de los Power Rangers. ¡Su! Con un full buster de eso. Full... Full... Buster. Realmente no me gustan estos tipos. Mmm... ¡Más Rangers! ¡Maravilloso! Lord Dragon se quedará con sus Morfers. Y yo con sus cabezas. Mmm... El Goldar del mundo bizarro es aún más malvado que el nuestro. Supongo que... tiene sentido. Venga, a ver si me salgo otra vez. Y hago... hago eso. A ver. Como dijo Antonio. Uy, 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 uy. Joder, se cubre el tío, ¿eh? La verdad que no, ¿eh? Virga, virga, virga. Si cambié de PG. Le di doble. Le di doble tap. No. Ahora, ahora. Para que se vaya curando, por si acaso. ¡Poma, cabezazo! ¿Te gusta? Tengo la cabeza muy dura. Literal, ¿eh? Porque, al fin y al cabo, soy un Mecha. ¿Refiere a las tortugas ninjas? Shogu, me has traicionado. Super... Mierda. ¡Actívate! ¡Jame, jame! Bien potente la wey esta, ¿eh? Tsunami. Hostia, me estoy cubriendo, ¿eh? O por lo menos le estoy dando... No, no le dio tiempo. Cambié, cambié. Una pose ya me cambió de personaje. Joder, doble tap, Tron. Doble trap. Doble trap. ¡Poma ahí! ¡Cabrón! Por no querer cambiar de personaje, te jode. No han visto lo último de mí, Rangers. Ah, sí. Es como nuestro Goldar. La señal de energía proviene justo de aquí. Entonces... El cretino envió más sirvientes a hacer su trabajo. Wow, madre mía, madre mía. Pues... Hostia, vea, 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 pero no... Estos no son del mismo equipo. O sea, ¿no hacemos los dos el bien? ¿Qué cojones está pasando aquí? No, hermano, me acabas de romper esto un poquito, ¿eh? No me jodas que no le di. Uff, chaval. Joder, se las para todas. Snow... No me valió el Snow a mí, ¿eh? Por Dios, Elsa. Verdad que... I need hell. Mierda. Hostia, tiene la ulti, chaval. Como me coja, me revinta el body. Sancho, hermano. Hostia, putada. Lo estoy pegando, pero... Se lo ha basado por los cojones. Estoy muerto, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Uh, esto está... Complicated, bro. Toma ahí. Toma ahí. ¡No, hijo de puta! Ahí va. Tranquilita. Que te veo yo alterada. Venga, hey. Subo. Ahora no he conseguido quitarme ni una barra de vida. Sí, Gus, hay muchos, pero bueno, el DDS no cuenta porque es una mierda. Escucha, no queremos hacerte daño. Queremos detener a Dracon. ¿Ves? Así es como se empieza. Hablando, dialogando. Ahí está. Y mira, hizo amigos. Es la armadura Black Dragon. Disparen los cañones, Dragon. Lord Dragon nos felicitará por devolvérselo. 3, 2, 1. ¡Fight! ¡Mega! ¡Uy, que te hechizo! Toma. ¿Ah? ¿Se cubrió? ¿Dónde vas, Julio? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo te veo yo, eh. Con ganas de recibir. Sí. Te gusta, sí. Es que te gusta. Te gusta, hombre. Vamos a divertirnos tú y yo aquí. No hace falta que cambies. Tú y yo aquí de tranquis. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Ya no nos reímos. Ya no nos reímos. Ya no nos reímos. ¡Puma! ¡Hala! ¡Vamos, cabrón! A ver, tú. ¡Champión! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en...! ¡Era mi momento! ¡Era mi momento de destacar! ¿Estás oyendo, Julio? ¡No! ¡Era mi momento de... ¡Era mi momento de frozen! ¡Era mi momento de frozen! ¡Era mi momento de frozen! Y a correr ¡Ay, mierda! Le falta un golpe Mátalo Bueno, ok, vale, no lo mates No pueden conmigo, bro ¡Tapillo! ¡Uy, que me hago doble cao, chaval! ¡Uy, que hago doble cao! ¡No, blizzard! ¡Tienes que ir a través de mí! ¡Muere! ¡Uh! Ahora sí ¡Su! Tienen mucha fe por aquí, ¿eh? Ustedes Así que no mientes No estás con el cretino O con su amo Eso es lo que tratábamos de decirte Somos los buenos O mejor dicho, las buenas ¡Jane! ¡Kim! ¡Vengan! ¡Cambio de planes! Corrin está empeorando Tomen a quien sea que tengan Y vengan aquí Estamos en camino El proceso no será fácil ¡Vengan! ¡Vengan! Corrin morfers means Fewer rangers to oppose us I'm ready, Fenster 5 Take me one step closer to my destiny Yes, my lord Yes, my lord My lord Remarkable I can feel the strength Return with all the morphers you can Our future depends on it Of course, my lord I will do all that is required You have, my lord Joder Se ha puesto en Super Saiyan 2 el pavo Hay que tener cuidado Dios, pero mira cabrón Son los de Los del Ese ¿Cómo era Gus? Ese ¿Qué? S-V-P Ese P-D Ese P-D Ese P-D creo, ¿no? ¿Qué hago en las granadas de mierda? No te voy a dejar Somos amigos De toda la vida, hombre Su Su Te voy a chingar, wey Su Bah, no fue la ulti, tío Nunca consigo hacer la mega ulti Super Power Siguiente No, 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 no No le ataques, no le ataques No le ataques Su habilidad se activa Recibiendo Daño Mejor no Me cago en Dios Mejor no atacarle Putada, ¿eh? Porque no lo voy a llenar Ah, bueno Algo Pues peleando Están ahí Tranquilamente Al fondo A ver A ver quién conquista El lugar Supongo No sé No me cago Y a correr Un clon menos Uy, uy Cuidado Ojo, cuidado, ¿eh? Me cago en Vale, solo queda uno, ¿eh? Y a nosotros nos quedan muchas vidas Wow, bro Venga Pensaba que mientras estábamos en En la super habilidad No nos hacía nada La dinamita esa La bomba del suelo Pero bueno Ten fe, Julián Ten fe La puse Lo puse No lo quería poner Pero lo puse Ahí está ¿Cuál es nuestro plan exactamente? Pues salvar el universo, ¿no? Los universos Es sencillo La doctora K Sabe cómo contrarrestar Los cañones de dragón Tenemos que sacarla de la zona Antiteletransportación Y de vuelta a nuestra dimensión Para que pueda ayudar A cualquier otro equipo ranger Que siga con vida Si tan solo fuera así de sencillo Red ranger He localizado a la doctora K Pero necesito que me cubran Yo me encargo del simio gigante Jason Tú cubre al comandante Kroger A ver señores Que eso solo está Por Como un viejo recuerdo Ya está No, no ni más Ni lo voy a bajar Ni nada por el estilo Así se va a quedar El tío tiene tres vidas Y no Estoy yo Consiguiendo Hacerle Un destructor Combo Uy, uy Que bueno Más que sea Le hemos quitado La primera Bueno De momento No hago tan mal Mierda Vale Guay Putada Uh Ya win Vale Ya le estamos Más o menos Equilibrando La vida con la mía Pero Como así Él tiene la ulti Y yo no Vale, vale, vale Ya estamos Más o menos Con la misma vida Yo tengo un poquito más Pero bueno Él tiene la super ulti Que lo equilibra En cero coma Invoca A fulano Eso Menos mal Ahí, 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 ahí Joder, chaval Su Le conseguí quitar Tres barras de vida Y él a mí solo Doctora K Entiendo que Desea proteger Corrin Pero No sé quién es Quién es esta tía La primera vez que la veo No está en discusión Comandante Kruger Nos quedaremos Y lucharemos Hasta que destruyamos Las fuerzas De este tirano Y se vayan De aquí Doctora K Por favor Necesitamos sacarla de aquí Y reagruparnos Ayude a los otros poderes Rangers Para que tengamos Una oportunidad Entonces sugiero Que luchemos Con más fuerza No dejaré Corrin Joder hermano Vale Ellos tienen Tres barras de vida Porque este tío Tiene dos Y después El tío básico Que tiene Su única barra de vida Así que son tres En total Oh shit Así que este combate También es complicado Como el anterior Encima un poquito más Porque puede cambiar Y puede curarse El que no está peleando Y también El que no está peleando Puede ayudar Al Puedo ayudar Pues al que está peleando ¿No? No, 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 no No cambies No cambies No cambies Muere Uh Cago en la leche Vale Cuidado que puede invocar A Satanás Nunca Oh my Cabrón Nunca Vale Cuidado que tiene Ay Tiene la ulti Tengo miedo De la buena Hace de repente Y ya sabemos Todo lo que quita Su Pero el Power Ranger rojo Es el mejor Y es lo que hay Hermano Oh Por fin Nos encontramos De nuevo Jason Cuando falleciste En mi mundo No fue por mi Pero ahora Cambiaré eso Ja Que gracioso En mi mundo Te derroto Todo el tiempo Y por eso La serie es tan larga Así que esto No es más que Un día común Y corriente Para mi El rojo Manda No me quitó Ni una barra De vida Y le quité Yo Tres barras Al enemigo Joder Este personaje No estoy yo muy feliz Con ella Así que Voy a cambiar Porque el rojo Es el mejor Power Ranger Que hay Solo hay que verlo Mira Mira todos los pedazos De combos Que hago con él Destrucción Anal No dejo Ni que respire El enemigo Uy Joder Dios Wow Sugoi Vamos Super Venga Au Au Oh oh No me da tiempo Cubrirme ¿Verdad? Justo la La Virgen Me encanta El ruido Que hace Lo estáis Le estáis poniendo Atención Aquí hay una risa Parece bobo Y a correr Coño ¿Qué pasa aquí? Todos De tranqui Su Oh Shit Dracon ¿Quién está con él? ¿Más guardias? No Mira sus armas Ya he visto algo así Los tiene hechizados El punto Es que no están De nuestro lado Ya saben Qué hacer Oh Fuck Oh Fuck Tío Todos tienen Dos barras de vida Son seis En total Bueno Más que sea Tengo el Power Ranger rojo Porque es Super potente E inteligente Antonio Uh Se cubrió todo Cabrona Mierda No quería ser ese Pero bueno También me vale Oh my Cabrona Power Ranger amarilla Esta La pirata Es bastante buena Tío Si la manejas bien Yo no la manejo Del todo bien Eh No Hice cambio de PG Hice cambio de PG Bro 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 Relax bro A ver No quiero que se curen Pero Es lo que hay Premo Oh Joder Se curan No quiero que se curéis Estad quietos Cojones Se están haciendo un gotitas Oh my Pillao cabrón Joder Puto la vida Ya está Le hemos quitado una barra de vida Bien Cúbrete Cúbrete Mierda Vamos Oh shit Vamos a por este hombre Que no descanse No hay que darle descanso Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Ya lo tenemos Venga Uno menos Uno menos A ver quién es el siguiente Papanatas Tú Toma cabrón Veamos Que se cure Madre mía El Dream Team Chaval Dios 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 La vida Hermano Que cojones Yo puedo Chicos Su Venga Yo domino los combos De este hombre Hostia No era eso Lo que quería Quería usar Mis superpoderes Pero vale También está bien Ni siquiera sabía Que tenía eso Venga Su Siguiente Venga Hostia Pedazo Chidori Chaval Este ya es el Sasuke De Shippuden Ojo Perfecto Carlos Nos vemos Gracias por haberte Pasado un ratito Por el Directo Yo aquí En medio del combate Pero De reojo Viendo como estamos peleando Y como sé lo que estoy pulsando Pues Puedo mirar a cámara Así en plan Hola chicos ¿Qué tal? Oh oh Mierda Eh bro ¿Te acuerdas de mi? El que te reventó El ano antes Hijo puta ¿Qué tal compi? Disfrutándolo ¿No? No Oh my ¿Qué tal? Ay Dios mío Cómo sufren Estos nenes Cómo Abajo Su No me quitaron Ni una barra de vida Ni una barra de vida Ole ahí Ole ahí Ey ¿Qué tal si emparejamos El asunto? Oh Bueno Antes me los cargué En plan sobrado Pero vale A ver cómo vamos de vida Oh Vale Tienen dos barras Y tres Dos y tres Este tiene dos Y el otro tiene tres Nosotras dos O sea Tenemos más vida Toma cabrón Wow 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 Toma Pero no quiero Que os se curen Joder Vamos Su Ahí está Coño Menos mal Por fin salió una No cambies No cambies No cambies Hermano Relájate Eso es Vale Ya he perdido la barra de vida Es irrecuperable Uh Uy Uy Hechizado Ay no 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 Toma Ahí Cambiamos Vale Cambiamos a Luffy Cúbrete 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 Mierda Tío Me encanta Le quitamos la barra de vida Mola Oh mierda Yo también estoy here aquí Subnormal Toma cabezazo Toma cabezazo Me encanta dar cabezazo con esta tía Toma cabrón Toma cabrón Hostias Que putada Uuuu Hostia Parecía una ulti De flash Que hubiera molado Si me hubiera dado bien Supongo No sé si me llegó a dar bien o no Oh my god Vale Este tiene poca vida Así que me voy a guardar Mi super habilidad Para Este La super Hame Hame Ha Hermano O Hame Hame Ha Padre Hijo Pero sin padre Y sin hijo Solo Power Ranger Y amarillo Oh no No Dios Putada Porque creo que no me estoy cubriendo Uh Bien Me dio tiempo No Me cago en 10 Perdí las dos, tío Las dos barras Yo felizmente ¿Qué pasa, mi hermano? Me recuerdas, ¿verdad? Soy la que te estaba dando por saco Ay, la habilidad al aire, tío Qué mal Qué mal sienta eso, ¿verdad? ¡Cabezazo! Tenía que terminar el combate así, señores Cabezazo en la boca ¿Cómo tiene que ser? A ver, a ver, a ver, a ver Que si ahora soy yo ¡Wow, wow, 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 hermano! ¿Qué cojones? Que soy Thanos de nuevo Pero esta vez ya con una gema Bueno Y aparte nos encontramos con que Tienen 6 vidas en total Nosotros Ah, no, nosotros 6 también Este hombre tiene 4 La hostia ¿Qué cojones? ¡Hola! No, tío Hice doble tap Hice doble tap Relaja, relaja ¿Qué cojones? Eh, bro A ver, super ataque Eso es Ponte en modo Electrizante Oh, my Vale, no Creo que la habilidad es así Y listo ¿Qué va, Sou? Ni he visto Ni he jugado Nada que tenga que ver Con Boruto Porque el cáncer Que me dio Solo ver El final de Shippuden Fue tan grande Que el saber Que continuaron el anime Cuando lo continuaron ¿No? Fue... Una terrible noticia Joder Que llueven cosas del cielo Una terrible noticia Muy mala noticia Sayonara, baby Bueno, no fue tan especial Como yo me esperaba Porque mira tú Yo bien sé Esta noche Esperas un super ataque Wow A ver Dejen de cambiar de personaje Bueno, más que sea A la rosa Le conseguimos quitar la barra Así que no se puede curar Me quitaron una barra Bien Ahí va Ya a ti te voy a reventar ¿Vale? No Me lo tengas en cuenta Joder No quiero que te cures Vale, ya Joder Por fin Ojo 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 No, no, no Megazord no Yo quería usar el El power este Mega power Me cago en 10 Atare Vamos para allá Corre Yo creo que lo máximo Que podemos hacer Es un ataque Con dos barras El ataque con tres No se puede El cabrón Deja la rosa quietita Hermana Épale Coño Esta tiene mucha vida Oh shit No cambies Tía No Se cubrió el golpe Vale, hice doble tap Y no me cambió Sino que Salió el Tío este Para ayudar Y ya está Oh oh Cuidado 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 Julio Toma ahí Cabrona Joder Quería matar A la maldita Amarilla Están cambiando Un montón Tío Parecen gotitas Loco No me gusta El 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 Thanos Este Tío No mola nada Los combos Son Ñe Venga Yo Igualmente Te di en toda la boca Y mira Que me paró En el Me congeló Pero dejen de cambiar Loco Es que se hubieran perdido Si no fueran por los cambios Joder Pesadas Las pavas Toma Venga A tocarle los huevos A otro Julio Venga Ya está Una barra menos Te voy a estar tocando Los cojones así Todo el rato Hasta que te mueras Hija de Su madre Bueno Supiste Salir Pero Que harás ahora Que mierda La habilidad Oye Que se acaba el tiempo Cuenta como que ganamos Porque tenemos más barras de vida Si no Creo que si no Nos están dando con todo Y Dracón traerá más refuerzos Tenemos que retroceder Su Doctora K Por favor Sé que no quiere dejar Corrin Pero por el bien del universo Necesitamos teletransportarnos fuera de aquí Que nos está bloqueando Como lo haremos Tenemos que destruir al domo El domo Comandante Kruger Estoy en eso Space Patrol Delta Apunten hacia ese domo Oh Oh Estaban peleando ahí Los transformers Después No Surprise A ver Este es nuestro querido Alpha 5 Hombre Ayayayayayayayay Bienvenidos al centro de mando Nuevos Rangers Mi nombre es Alpha 5 Y este es SwordDun Saludos Rangers Sin duda, es un lugar único. Todos, descansen un momento y respiren. Y no se preocupen, están a salvo aquí. Tomamos precauciones extra de bioseguridad. Draco no puede entrar aquí. No quiere entrar aquí. ¿Qué? ¿Cómo se metió aquí? Madre mía. Yo haría todo lo que es necesario. ¿Sabes lo que dicen? Mucho poder de pink es peligroso. 3, 2, 1. Perfecto, Antonio. Suerte, mi hermano. Yo no entiendo cómo... O sea, esta ha sido la infiltración más cutre de la historia. O sea, épica por nuestra parte porque nos hemos colado, pero cutre de los rangers, ¿no? Que lo tenían todo planeado, al parecer, ¿no? En plan, no, tranquilos, vamos todos a este sitio. Nos teletransportamos, nos recuperamos porque no nos pueden atacar ahí. Y al final, pues mira tú, en un segundo nos teletransportamos ahí. O sea, los malvados. ¡Ay, ay, 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 ay! Kimberly, hubo un malentendido. El Ranger Slayer no quiere hacernos daño. No. ¿Eh? Es verdad. En todo caso, debería darte las gracias. Cuando dañaste mi arco, rompiste el hechizo que Dracon tenía sobre mí. De nuevo, soy dueña de mis acciones. Por primera vez. Desde hace... Mucho tiempo. Pues oye, me alegro. Esto es un flashback, ¿no? Me alegro que hayamos podido liberarnos del dominio de este mal hombre. A ver, tú que tienes una barra de vida, Julio. Espérate porque vas a recibir. No, la mina te la guardas, mi hermanete. Esas flechas, tío. Caen muy lejos. Vale, está muerto. Muere, 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 hijo de puta. Ahí, ahí, ahí está, ya está. Uy, uy, uy. Ese, ese. Que venga este, que venga este. Que tiene solo una barra. Tío, venga ya, hermano. No me saques guarro. Ven acá, cobarde. Abajo. Toma por culo. Agarrando a una dama sin su permiso, ¿eh? Tienen muchas barras de vida, tío. Son cuatro, tío. Son cuatro, tío. ¡Vamos! ¡No! ¡Venga! Con una taja de mierda, Melo. No, no, no. Para, 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 para. Uh, papito, papito, papito. Vale, muerto. Dios, me acaba de que, joder. Qué putada, loco. Toma por culo, venga. Me encanta cuando suena mega, pero que no tenemos megazorn ni nada de eso, ¿sabes? Que los transformes no están aquí, Julio. ¡Oh, my, cabrón! ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado? ¡Levántate, escoria nazi! Venga, le hemos quitado la barra de vida. Ya estamos a la par. ¡Uf! Vale, vale. Bueno, ahora literal estamos a la par. ¡No, no, no, no! Y él tiene la ulti, lo cual es una gran jodienda. ¡No! ¡No! Venga. Venga, remontamos un poco. Venga, señores. ¡Joder! Venga, lo tenemos, people. ¿Abajo? ¡Hijo de puu! ¡Sú! ¡Ay, la mamacita! Señor, la rosa, ¿qué hace aquí? Joder, la rosa, tú. Kimberly rompió nuestras defensas. Goldar vino a matarme. No lo consiguió. Pero aún puede sernos de ayuda. Suponiendo que demuestre lo que tiene. Hmm, demostraré lo que puedo hacer. Dame una oportunidad y terminaré con todo esto. Kimberly, Kimberly. Tienes mucha actitud. Pero ahora no soy tu enemigo. Ellos lo son. Un uno contra uno. Ah, no. Pensaba que iba a ser contra Thanos. ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, tío! Vuelve a tener tres barras de vida, loco. Y aparte tiene... ¡Joder! Que no le doy, macho. Me cago en diez. Aparte tiene el... ¡Coño! Me vas a calmar, ¿eh? Me estás tocando el chichi. A mí nadie me toca el chichi. ¿Qué? ¿Eh? ¡Cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Mierda, qué suerte! Yo te voy a reventar con este supercombo que quita montonaco de... ¡Uh! ¡Madre mía, qué esquivada, chaval! ¡No, no, tío! ¡Qué putada! ¡Se va a curar un montón! ¡Ah, vale! ¡Lo volviste a atraer! ¡Bien! ¡Putada! ¡Joder! ¡Putada, tío! Tiene mucha ventaja ahora mismo. Muchísima. ¡Joder, tío! ¡Qué pesado, macho! Con tu disparo de los cojones. ¡Venga! ¡No, al aire! ¡No! Les quedan demasiadas barras de vida. Y a mí... Solo una. Lo veo yo esto. Negro no lo siguiente. Pero bueno. Uno no tira la toalla. ¡Ay! ¡Nunca! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow! ¡Que me da estando en el aire! ¡Julio! Ni tanto ni tampoco, ¿sabes? No, era la super ulti. ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! ¡Tengo muy poca vida, tío! ¡No! ¡No, eso, eso, ese puto ataque no mola, tío! ¡Puto ataque de mierda, loco! Ni estando en el aire, te librate. ¡Qué cojones! Vuelven a cambiar, tío. ¡Venga! ¿Ahora qué? ¿Esta barra de vida la vas a perder, cabrón? ¡No, no, 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 no! Estoy cubriéndome, eh. Estoy cubriéndome. Venga, ya la perdiste. ¡Joder! Lo que me preocupa es el clon negro, tío. Que lo teníamos ahí contra las cuerdas y... ¡Ah! ¡Hombre! ¡Déjate esa mierda ahí! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Venga! ¡Joder! ¡Uno menos! ¡Venga! ¡Estamos equilibrados! ¡Vamos! ¡La Virgen! Pasaste la primera prueba. ¿La primera? Bien. Entonces... Acerca de esa oportunidad... ¡Bueno! Que no eres lord de nada. O sea, no te motives. Que es que eres un paquete, tío. Que no mola, tío. ¡Ay, mierda! Yo soy él. ¡Qué putada! Pues... Dislike. No, no me mola, tío. No me gusta Thanos, tío. No... Tus combos son raros de cojones, tío. Aunque bueno, para gustos los colores, ¿no? A lo mejor alguien lo maneja de puta madre. Y... Y mola un montón. Pero a mí no me entusiasma. ¡Oh, my! Dios. Todavía no he hecho ni un agarre, jodido. Creo que ahí nos intentamos agarrar. ¡Lol! ¡Lol! Demasiada casualidad me parece eso, hermano. ¡Uh! ¡Buena! No, 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 no. ¡Uy! Me cago yo en el Mega. ¡Qué pesado, Jul! Con el Mega de las narices. ¡Uy! ¡Uh! ¡Hombre ya! La pena es que el Power Ranger blanco no va a salir en el juego, tío. El blanco normal, no el malvado este. Una pena, ¿no? Porque ya murió, que es el verde. Bien hecho, Kimberly. Muy bien hecho. Sin duda, me servirá una guerrera como tú. Puedo usar una... Usar. Usar. No usar. Una Ranger Slayer. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? Estoy a sus órdenes, señor. Volvemos al presente. Pero ahora lo detendré. Todos lo haremos. Antes de que sea muy tarde. O sea, me dio el arco que estaba como maldito. Me quedé a sus órdenes. Y automáticamente la ropa me cambió de color. Y me salió una capa. Y una hombrera. Y guay. Y ok. Muy tarde, ¿para qué? ¿Qué es lo que intenta hacer exactamente? Lord Dracon está reuniendo poder. Para acceder al corazón mismo del Morphing Grid. ¿Eso es posible? En teoría, sí. Sin embargo, ningún ser lo ha conseguido nunca. Los Morphets de cada equipo se conectan al Grid de una manera ligeramente distinta. Al añadir más a su poder, incrementa su resonancia con el Grid. Pero es solo. Pero es solo. Es una parte del problema. Joder, madre mía con los fallos de... De traducción. Pero bueno, que no pasan a mi traje. O sea, los fallos no hay problema. La putada sería en el juego. Tiene una torre. En las ruinas del antiguo centro de mando de nuestro universo. Transmite continuamente a través del Grid. Debilitando las barreras entre dimensiones y mundos. Es lo que le permita a Dracon separar los poderes de sus Morphets adicionales a sus ejércitos. Si la destruimos, ya no tendrán poder. Por lo que necesitamos armas, armar una campaña, un último ataque a la torre, por el destino de la existencia. ¿Sabes? Suena increíble y todo, para derrotar a los ejércitos. Pero, ¿qué hay de Dracon? ¿Cómo podemos detenerlo? Para eso, tendremos que pensar desde otro ángulo. Bueno, bueno, bueno. La gran y poderosa sage de Eltar. Ahora en hologram form y buscando mi counsel. ¿Cómo las tiempas han cambiado, Sordar? De hecho, han. Confierta mi, witch. Esta no es nuestra primera elegida. Sí, ¡túrpete tu espalda en mí, en mi tronero! Una decisión más inteligente, doggy. Finster, ¿qué tenemos en la forma de colores? Quizás un buen choker ayudará a el Comandante recordar su lugar. Quizás un buen choker, por favor. Eso es suficiente, Rita. Nosotros venimos ante ti hoy porque la amenaza actual nos afecta a todos. Señor Dracon... Sí, sí, lo sé. Él está moviendo a través de dimensiones conquistando rangers. Tengo que admitiré, hemos tenido mucho divertido ver todos los que nos gustan. Ha, 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 ha. Suas metodas continúan a poner un gran peligro en la red y sus actos ponen toda la existencia en riesgo. Y aquí he tomado tantas esperanzas para esta conversación. Si piensas que estoy miedo de un Power Ranger, mucho menos un Power Ranger terminando la realidad, eres incluso más tonto que pensé por los últimos 10,000 años. ¿Qué es? Los poderes de Drakon todavía están arrojados en tu magia, o al menos, la magia de su, Rita Repulsa. ¿Qué significa eso? Eso significa que en su mundo, él te mató. ¿O no sabías eso? Nosotros hemos conocido por muchos años, Rita. No estaría aquí ahora si creía que hubiera otra manera. Hoy, por la fecha de la realidad, necesitamos que hagamos lo que nadie más ha sido capaz de cumplir. Rita, necesitamos que nos salvara todos. Oh, mierda. Estamos en el camino de un gran desafío. Un desafío que nos unita. Que trae a los faces familiarizados y a los extranjeros totales. Un desafío que hace amigos rápidos y nuevos comienzos. Todos hemos colocado nuestras vidas para una oportunidad de hacer lo correcto. Y así, estamos aquí hoy porque no nos dejamos de faltar. Porque no importa cuantos soldados Drakon crea, no importa cuantos poderes él cobró, él nunca tendrá lo que hacemos. Él nunca será parte de lo que somos. Todos han sido briefados. Sabes el plan de ataque. Todos los que nos han enfrentado. Todos los que nos han enfrentado. Y listos. Este es un gran desafío. Posteriormente, es posible el gran peligro que todos nos han enfrentado. Pero nosotros nos luchamos juntos. Si nos han enfrentado, si nos han enfrentado o si nos han fallado, nosotros... somos... los Power Rangers. Power Rangers. Power Rangers. Go, go, Power Rangers. No. Pues hubiera sido un buen momento, joder. Estábamos ahí muy emocionados. Pero vale. Un discurso conmovedor, pero no cambia nada. Te arrodillarás ante Lord Drakon o te obligaremos. Vamos. Chicos, recuerden. Estos tres son Rangers. Solo que están bajo cierto hechizo. Bueno, de momento solo hemos visto dos, pero... Ok. Rompámoslo. Oh, vamos a manejar el negro. Ese nunca lo habíamos manejado. Bueno, de momento seguimos viendo solo dos. Dos. Vale, tenemos ventaja. ¡El cabezazo, güey! No, yo te voy a dar el cabezazo y tú te vas a callar la boca. Toma, toma. Toma. ¡Uy! Toma, eh. A ver. Míralo, 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 míralo. Este es el nuevo, este es el nuevo, chaval. A ver, a ver, a ver, a ver qué tal. ¿Qué tiene la mano? ¿Qué es su arma? A ver, por favor. ¿Alguien? ¿Es como un trozo de lanza? No, no consigo estar... Intento no morir. Pero creo que sí, ¿no? Wow. Vale, le hemos quitado la primera barra, de puta madre. Oh. ¿Lol? A lo mejor es un micrófono. Un kunai muy gordo. Un pica de hielo del coche. ¡Húmalo ahí! ¿Eh? ¿Está viva? ¿Cómo va a estar viva? Usé el poder de la pirámide. No, 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 no te está... ¡Nyeh! ¡Nyeh! Pues, ¡ñeh! ¡Nyeh! ¡Nyeh! ¿Por qué me iba a cargar a la mierda de amarilla de los cojones? ¡Ah! A ver, tráela. Tú tráela, tráela. ¡Cabezazo, te doy en la boca, cabrona! ¡Tomar por culo! ¡Suf! La punta de la lanza de Leonid. ¡Ve! ¡Esa! 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 El último episodio, Julián. A ver, ¿cómo terminaba? ¿Cómo terminaba el último episodio? Así, sin spoilear, ¿no? ¿Cómo terminaba? ¿Cómo terminaba el puto episodio? A ver, ¿cómo terminaba? Era cuando este hombre hacía la 3.14, ¿no? Y... Había... ¡Ah! Ya me acuerdo. Ya me acuerdo. Vale. Cuando ya... El fulano... Ya, ya me acuerdo. Chorizo ese asqueroso. Manchando. No puede ser que manchen nuestro... Corazón. Con su necedad. Pero estuvo guay, estuvo guay. Estuvo guay. Mola cómo está yendo la serie. ¡Su arma! Dejó un hueco en la armadura. ¡Black Dragon! No sé si podemos contenerlos a los dos mientras tú los arreglas. Creo que puedo ayudar. Haz lo necesario, Trini. Yo te cubro. No tienes idea de lo que estoy luchando. Pero a que no te has esperado, Gus. No sabes lo que has pasado. No tienes ni idea de lo que he dicho. Yo, 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 yo. Hermano, hermano, hermano. ¿Qué pasa aquí? Hostia, ahora es al revés, tío. Ellos tienen seis vidas y nosotros dos. Cuatro. Perdón. Adiós, cerda. ¿Qué? ¿What the fuck? Espíritu de Magna Defender, loco. Dios, el espíritu. ¿Esto qué es? ¿Star Wars? Esta no es tu verdadera naturaleza, Mike. Tú, tú no sabes nada de mí. ¿Qué cojones? Hermano, que estoy en desventaja. Que mi espíritu me habla, Julio. Julio. Si pierdo es por culpa de mi espíritu. No eres un peón del mal. Eres mejor que esto. Solo vete. Déjame en paz. Olvida mi nombre, mi cara a mi casa y pega la vuelta. ¿Dijiste algo, Mike? Jeje. Jeje. Vale. Eres el Magna Defender. Tienes el poder para liberarte de este hechizo. ¡Basta! Déjame en paz. Te mostraré. Julio, es que me acabas de atacar por culpa de eso. A ver, no me jodas. Es que no vale, tío. Que si pierdo, si pierdo es por eso, eh. Que quede claro. No, no, no. Ni power ni polla. Espérate para allí, tú, gilipollas. Oh, bye. Me gusta. No, vas a cambiar. Vas a morir. Bueno, morir no. Me refiero a perder la barra de vida. Que no sabes qué hacer, ¿verdad? Estoy... tocándote mucho las narices. Ah, cambió. No, 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 no. Estoy... No puedes. Mega cubre... Mierda. No hay tiempo. Buenas, Julio. ¿Qué tal? Mierda, me ha pegado. Oye, relájate que te meto yo el kunai ese en el anete, chaval, eh. ¿Estás oyendo? ¿Eh? Que sos muy grande. Pero si fuera un kunai normal, bueno, te duele. Pero ese, ese te revienta. Wow. Mierda, me dio. What the fuck? Megazord. ¡Sufre! ¡Aira de satanás! Vale, perdió la barra. Perdió la barra, eh. ¡Wow, wow, wow, wow! Mierda. Joder, cambió... ¡Vale, bien, 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 bien! ¡Bueno! Bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno Podemos matarlo Venga, tomar por culo uno Me cago en A ver si conseguimos eliminar a esta Y se queda sin cambios Mierda, cambió No, 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 no Por favor, por favor, por favor Por favor Venga, bien, 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 bien Bien, bien, se remonta, se remonta No somos el Barça, podemos No, 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 no Yo me quedo por aquí, yo me quedo por aquí Ya se le acaba, ya se le acaba Venga, super ataque ahora No, para tomar por culo Vamos a ver si te quitamos la maldita barra de vida Bien, 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 bien sabroso Bien sabroso, chicos Venga Ya no puede hacer cambio Como dolió la derrota jugando bien Pues desde que se quedaban sin idea Shou Oye, que nos lo cargamos En plan Sabroso El hechizo Ya no nos ata Gracias Magna Defender O sea, me estoy autoagradeciendo a mí mismo Eres el Magna Defender, Mike Asume el puesto Libera a los demás Y haz justicia Es una conversación muy rara Debemos llevarlos de vuelta con Lord Dracon Mike, ¿qué pasa? Estamos equivocados Todo esto está mal Dracon debe ser detenido Así que el Magna Defender se convirtió Qué lástima Eras un guerrero digno de mi respeto Ahora llenarás las tumbas con los demás No, si lo podemos impedir Mmm, no mal Mmm, ya empezamos Ya empezamos ¿Te mereces? Sí, un cabezazo ¡Van acá! Mi cabezazo más fuerte, eh Que tu pinche espada de mierda ¿Lo comprendes? Mi cabezazo Win ¿Qué win te estoy diciendo? Mi cabezazo, win Bueno, hasta que lo tumbe, chaval No puedes con mi cabeza ¿Estás oyendo? Julio ¿Estás oyendo? Mi cabezazo te va a matar Ojo que me lo estoy cargando, eh A cabezazo Bueno, y con la super, ¿no? Pero bueno, no pasa nada ¡Hostia! Venga, vamos a calmarnos Que no quiero que muera ¡Vamos, mi gente! ¡Hijo de puta! Es que me emocioné Demasiado con los cabezazos Y no me controlé Lo cual estuvo muy mal Por mi parte ¡Vamos, échame un cable aquí My brother! Ahí, ahí, ahí Perfora, perfora A esto Esto le gusta El perforamiento Ahí, ahí, ahí Saburó Sayonara Baby Te vas a llevar El cabezazo en la boca Muy buenas, Pedro Qué bueno tenerte De nuestro lado, Mike Me alegra No recibir cabezazos tuyo ¡No! No así No puedes prevalecer Te aplastaremos Y ahora que manejo Yo a este, ¿verdad? Macho, esto que Nos cambiamos De bando Madre mía No parar Pues recuerdas a muchos, Pedro Yo no me acuerdo de tantos Como se hace el supercombo Ah, ya lo sé Ya lo averigüé Quitándole así para abajo ¡Ey! ¡Eso es mentira! ¡Le tenía que haber dado! Ya hemos podido comprobar Cómo Te puede dar Aunque estés en el aire Dejen de cambiar Dejen de cambiar de personajes ¡Malditos nazis! Y otra vez Que cambio de personaje ¡Joder! Teníamos la amarilla Ahí al lado Ya ¡A punto de morir! ¡Hombre! ¡Ya! ¿Pero esto qué es? ¡Muere! ¡Joder! Tienen muchas barras de vida Y los cambios No ayudan en nada Vale, vale Venga Podemos Podemos Terminarla De una maldita vez ¡No, no, no! ¡Pero muere, cabrón! ¡Hija de perra! Que se fue ¡Joder! Atacó ¡Qué cabrón! ¡Vamos! ¡No! ¡Qué puta mierda! ¡Venga, venga! ¡La barra de vida! Venga Ya no la tiene ¡Joder! ¿Qué pasa? Ah, sí ¡Cambien! Yo no No tengo problema No, pero Ahora no Ahora no ¿Que vas a morir? ¡No, no, 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 no! Me va a dar No cambies No cambies ¡No cambies! ¡Hija de puta! ¡Qué cambio! ¡Qué agua en la leche! Ya teníamos a la amarilla, tío Lo que cuesta ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Eso es! Venga, uno menos Ya está, ya lo pueden cambiar ¡Eso es! Llevan hostias por todos lados Me cago en la leche Me va a dar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sú! ¡Joder! Estaban duros los tíos ¿Por qué se supone que ¡Woo! Tenemos que hacer esto aquí ¡Woo! En su cuarto de trono ¡Woo! ¡Magia! ¡Energía! Todo funciona bajo el mismo principio Su relación con el mundo Mientras más regresa alguien a un lugar Mayor es su aura Y aquí es el centro de la de Dracon ¿Eso es una vela? Ah, no, es un ritual Creo Claro que el precio por una vela como esa es grande Pero, como dijiste, soy quien nos puede salvar ¡Sigan presionando, Rangers! ¡Megathors! ¡Apunten hacia esa torre! Mientras más rápido caiga, más rápido terminará todo esto Oh, Jason Tonto Te condenaste al venir aquí Los últimos Morphers que necesito absorber por fin están a mi alcance Pronto seré uno con el Grid Y tú dejarás de existir Tú no serás uno con nada, tirano Bueno, a ver si podemos manejar al rojo ¡Bien! ¡Sí! Pues, Pedro No sabría decirte Al fin y al cabo son lo mismo Un megathor es un meca Tendrás que especificar un poco más a qué te refieres ¿Eh? ¿Qué pasa, Thanos? Estamos equilibrados porque él tiene cuatro barras de vida y nosotros dos y dos No, asistencia no Le di doble tap, Tron No chingues, güey Vamos a sufrir Bueno, bueno ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde crees que eres yo? Yo soy yo, hermano Y tú eres tú Ojo a la frase Joder, no para de cubrirse Mierda Joder Te voy a reventar el orto, hermano Sí, sí, sí Dai, dai ¿Te crees que esto es Mortal Kombat? Pues no No lo es Pero hay una cosa que sí Que tiene Mortal Kombat Y es que vas a morir Vas a morir Bueno, bueno, bueno Qué guarro el hijo de puta, ¿eh? Que no me deja levantarme Me has calentado Me has calentado, Julio Yo ya no tengo nada que perder Yo ya no tengo nada que perder Eh, venga Vamos a pelear tú y yo ¿Qué? Eh, ya está Contento Venga Oh, oh ¿Otra vez? Joder, dos veces ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo? ¿Qué ibas a decir, mi hermano? ¿Tú qué ibas a decir? A ver, repítemelo eso No, 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 no Trae, trae, trae Esto, esto Uh, qué cojones Madre mía Que vaya movida, ¿eh? Yo estaba pulsando Para que vinieran ahí A ayudarme, pero No funcionaba Y era por esto Ah, no ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Mi Cuarto de trono La vela debe estar funcionando Los tenemos contra las cuerdas Rangers No se dan Preocúpate por tu objetivo Red Ranger El reino del Lord Draco No puede ser derribado Pronto gobernará Toda la existencia Y tú Serás un punto olvidado En esta realidad Más Rangers Con lavado de cerebro Eh, Goldar Imagino que tienes Que hacer amigos Donde puedas Pues sí, Pedro Se nota Mierda Así del otro equipo Super ¿Ves? Como mola el Power Ranger rojo Super Power Pero esta vez Tienes que perder Mi hermano Esta vez Tienes que perder ¿Por qué siempre acertaba La IA cuando hacía Ese puto ataque Y el mío No le da ¿Qué cojones está diciendo? O sea Mira, mira ¿Cómo que no le doy? A ver ¿Qué me estás contando? A ver ¿Qué me estás contando? No, no, no Fucking IAX Oh my Vale Necesitábamos Seguir atacando al rojo Tío Que el rojo Ya me equivoqué De botón Pero ahora estoy En modo Super Power Ranger Ojo Me estoy cubriendo ¿Eh? Sayonara Baby Hasta la vista Lo siento Hijo puta Se cubrió Y consiguió cargar Otra vez La Concha de la lora ¿Muerto? Buah Joder Casi muere Tío Qué putada Vamos Ahí, ahí, ahí Ahí Ojo Que viene el rojo A morir Un golpe Un golpe A tomar por culo Venga Que solo queda esta Cuidado con su cabeza Es molto potente Señores Estamos Creo que ya En el penúltimo Capítulo del juego Esto Ya llega a su final Como se está viendo En los propios hechos ¿No? Estamos ya Chingando al boss En su house Adiós Uy Qué cabrón Qué cabrón Tus Shorks Están diezmados Tus aliados Siguen cayendo Nuestro señor Tiene el control En cuanto a ti Todo terminó Source Source Trini La armadura De Black Dragon ¿Aún tiene el poder De crecer? ¿Eso creo? ¿Eso creo? Pero necesitaré Una fuente De poder De uno De los Source Caídos Ve Usa la armadura Para derribar La antena De Dracón Te cubriremos Madre mía Madre mía A ver Vale Bueno Técnicamente En tema de vidas Tenemos la ventaja Tenemos una más Pero ellos tienen Al Red Ranger Al mejor personaje De todo el juego Jódete Sufrid Este ataque Le revienta Julio ¿Te gusta? Hijo Se la paró Bueno Le hemos conseguido Quitar la primera Barra de vida No Sayonara baby Venga Que dices Chaval Pero si estaba ahí Porque no estaba ahí Después cuando yo hice El ataque Ya no estaba Trunco Estaba en otro sitio Detrás de mí Porque estaba detrás de mí Y yo aquí sin cambiar De personaje En plan Estaba feliz Reventando a la peña Usa tu poder De maximización Usalo de nuevo Hostia Los bugazos Chaval Eso es un fallo Del juego ¿Qué cojones? Eso no pasaba antes ¿O sí? La primera vez que lo vemos No sé tío Es muy raro Venga Tomar por culo Madre mía Tú O sea Si me haces más fuerte No me voy a quejar No El ataque Venga Ya ha perdido la barra Yo también creo que es un fallo Pero eso era en Pokémon Marco No en Power Rangers Oh oh También sé dar hostiones ¿Eh? ¿Me estás oyendo? ¿Lol? Mira y sigo ¿Eh? Ahí estamos Vale Están a un golpe los dos ¿Eh? Joder Acá Julio Toma por culo Caguen ¿Qué hiciste? Ah Nada emocionante Solo una vela mística Un hechizo O dos Lo reconozco Te volviste muy poderoso Desafortunadamente Todo está fundado en mí Todo está fundado en mí Entonces me traicionaste Ranger Slayer Me lavaste el cerebro Por años Pusiste en riesgo Cuando nos enfrentáramos de nuevo Cretino Fortalecido por mis nuevos amigos Cumpliré mi palabra Muy buenas Raquel Pone a prueba Bien El del Kunai Micrófono Lo hemos probado poco Hostia 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 Que no estás solo ¿Eh? ¿Lol? Venga Venga No hay que darle Tiempo de reacción A Al comando Mierda No 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 lances La puta La madre que lo parió Venga Que no cambie Que muera Hijo Muera No Tío Cambió Loco Estaba intentando invocar A la Elsa De mierda Pero no No venía Loco Me han Cabreado Hull Vamos Por el poder De la pirámide Que mierda De ataque De verdad Uy Has cometido un error Venir al campo De batalla Joder Ay Cambio De nuevo Dios Mío Su Venga Ya no puede cambiar El tío este Así que lo tiene Más jodido No puede curarse No se puede hacer El gotas Oh yeah Que mierda De vida Quita Joder Me cubrí Me Hijo de perra Uhhh Vamos Usa tu micrófono Cántale algo De reggaetón Y mátalo Me gusta más este ataque Que el de la pirámide Toma ahí Mierda Pensaba que llegaba más lejos Me gusta spamear el mismo ataque Capucho Oh mierda Ah bien Bien Salió Tío Pero como me estaba Como estaba defendiendo el pavo Si estaba congelado Que dice Pero si estaba congelado El tío estaba cubriéndose Yo loco Que cojones Ahora estamos al revés Creo que yo manejo a los clones Oh shit A ver Como guarreo Como hacen ellos Puta 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 Joder A mi cuando me lo hacen Me joden un montón Toma Toma De repente saltan No suelen saltar tanto Pero los cabrones De repente Como estoy disparando Ya mágicamente saltan mucho Y consiguen esquivarlos Hijo de perra Que sospechoso Mira, mira Y otra vez Y otra vez Que esos saltos No suelen saltar No chico No, no, no Ni power Ya está Barra de vida menos Puma Madre mía Chico No Ni power Ni polla Adiós al power Ranger negro este Venga Vamos a traer al Stormtrooper normal Mierda, no Quería hacer el dash Hice el cambio Ahora Ah, bueno Pobrecillo Lo siento Si un soldado raso No se puede quejar Oh yeah Bueno, que si no quieres venir Yo te disparo, ¿sabes? Que a mí me da igual Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Qué guarrada Toma Te pillé, cabrona Ja Yo te puedo disparar, ¿eh? A mí me da igual Mira cómo saltan, loco Eso nunca lo hacen Y de repente En este combate Lo hacen demasiado Lo siento Lo siento, hermana Pero Vas a caer Hermano, aquí En toda la batalla Es que si manejas Al lado enemigo O sea, al lado villano Al lado bueno Al lado Madre mía Está fijo cambiando, ¿eh? Alá, fuera Codazo en la boca Estamos fijo Estamos fijo cambiando ¿Sabes? Goldar Usa la cabeza Lo que Dracon está haciendo Pone en riesgo Toda la existencia Todos seremos destruidos Si no lo detenemos Ahora No me engañas Red Ranger Mi señor sabe lo que hace Trini ¿Qué sigue? Se nos acaba el tiempo Necesito dos minutos más Te queda uno Joder Y manejamos al balo, ¿eh? Ahí, a varios Store Trooper ¿Solo contra el rojo? Buah De puta madre Lo bueno de Que el rojo sea el mejor Es que sé Cómo manejarlo Sé Por tanto Cómo contrarrestarlo Ven aquí Papi chulo Ven aquí Papi chulo No puedes conmigo Yo soy el Power Ranger rojo Si no lo uso yo Pues sale un tiempo de carga Y breve Y después una cinemática Trini You've got to take the shot I'm there Just one more second I'm about to Mastash monster Frodo My powers ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Se acaba de marcar un Ant-Man Batalla final, señores Uy, tiene aliados Sistillo solo Uf, qué putada Putada, putada Porque, uuuh Chaval, tiene Tiene seis vidas, tío Esta puede ser literalmente La batalla final Seis vidas Y yo tres El doble, tío Uf Arma Uf Qué va, qué va, qué va Qué va Arma Ay, me había defendido bien Uf, qué putada Acabo de perder una barra Venga ¿Cómo se paró eso? ¿Cómo se paró eso? ¿Qué ahora? ¿Qué dices? Hola Bah ¿Qué dices? Eso fue imposible de parar Iré imposible parar el combo que acabo de hacer Oh, ¿verdad? Venga Venga, concentrados Porque si no No, no, no Sacamos Joder Ah, la moto Me cago en su madre You have been warned Gilipollas Wow, 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 wow ¿Escuchan eso? Suena la caída de la antena Al igual que tu ejército Ahora solo es cuestión de tiempo No necesito un ejército Para destruirte Tendrás que mejorar Tick tock Lord Dracón Oh, cambio ¿What? Lol Ahora soy él Y tenemos toda la vida Me encantan Las judías mágicas Aquí de Dragon Ball Vamos a ver Si este combate Si que llega al final O pasa algo mágico Joder Con la mierda de aura De las narices Está intenso esto Está intenso Wow, wow, wow Tus poderes No son rivales Para mí, Kimberly Tal vez Uno no Pero dos Podrían funcionar Qué bueno que viniste Acabemos con esto Con gusto Volvemos a cambiar De bando, señores Vale A ver A ver A ver Ahora nosotros Tenemos la ventaja Si es que el combate Llega a su final Claro, porque Ya uno no sabe No sé si Es que Es por tiempo O por haber llevado La barra de vida Del enemigo A determinada zona No sé si os habéis fijado Si los combates Han terminado En un momento determinado ¿No? En un 200 justos En el tiempo No, tío Cambié de personaje Loco No hice eso Wow ¿De verdad? Joder Mira que No veas como jode la tía Con la habilidad esa De él De él De la hacerse así Para atrás Esa Ahí Ahí Te jode Joputa Oh oh Vale Vamos por el 227 Uh Cabrón Combina bien las habilidades Siempre la tía No Me estoy cubriendo Hostia Que estoy muy lejos Tío Vamos No, no, no Es que yo quería cambiar De personaje Vale Joder Menos mal La primera vez Que me sirve Vale Creo que este combate Si que llega al final ¿No? No tiene pinta De momento Hola, hola Hola, hola Julio Me forzó a cambiar de personaje El ataque Wow Qué pasada Está bueno Venga a ver si le quitamos Esta barra Y cambia algo Vale, no Me da que hasta el final Me alegro Julián Me alegro Yo no me lo voy a pasar Ya me lo pasé una vez en mi vida Y mucho fue No, 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 no Mierda Amamarla ¡No, no, 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 no! ¡Coma! ¡Venga, ven aquí! Tú eres el interesado Bueno, los dos en realidad Cabrón, ¿cómo se puede cubrir tan rápido en el aire cuando estaba atacando hace un segundo? Sayonara, baby ¿Last battle? ¿Era esa la última batalla? Esto fue maravillosamente entretenido Pero se alargó demasiado Sus poderes son débiles Tenemos que terminar con esto de una vez A un lado Bruja, no lo resolveremos así Esto no es lo que acordamos, Rita ¿Ves? Esa es la diferencia entre los dos, sabio Nunca estás dispuesto a dar el paso necesario para... ¡A ver! Mi señor, mi señor, ellos te han muerto. La estrella se deslizó. Mis poderes, puedo sentir. ¡Vamos, mi señor! ¡No! La batalla continúa. Nosotros... Estamos demasiado cerca. Voy a los otros Morphers. Pero, mi señor, ellos son todos de los poderes que ya tienes. Los Morphers serán increíblemente inestable. Cada momento que pasa... ...yo crezco más. Me puedo sentir mi mismo... ...se tomado más de la red. Mi señor, por favor... ...el proceso... ...será más probablemente te matar. Muy bien. Gracias, mi amigo. ...por todo. Mi señor, por favor... ...no hacer esto a tus... ...no hacer esto a tus... ...no hacer esto. ...no hacer esto a tus... ...no hacer esto. ...no hacer esto a tus... ...no hacer esto. Bueno, pues Thanos tiene todas las gemas del infinito y el Power Ranger Verde está vivo. ¡Sorpresa! La putada es que vamos a manejar al Power Ranger Verde. ¿Cuántas vidas tiene cada uno? ¡Cinco! ¡Su puta madre! ¡Joder! Cinco con... ¡Dios mío! ¡Son muchas barras de vida y no me gusta el verde! ¡El Hadouken, chaval! Lo esquivó. Estuve fuera del espacio y del tiempo cuando me mataste. Pude ver la verdad sobre ti. Sé lo que viste en el Cristal del Caos Verde años atrás. Lo recuerdas. Lo recuerdas, ¿no? ¡Eh! ¡Pero es que esto no vale, tío! Así. Encima que tiene cinco vidas. ¡No me pongas esta mierda! ¡No, no, 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 no! ¡Venga, tío! ¡Joder! ¡Joder! Encima fallo esta yo. ¡Qué putada, tío! ¡Joder! ¡Vaya jodienda! Un vasto multiverso, un número aparentemente infinito de mundos, y en cada mundo que viste hubo una constante. Tommy Oliver era bueno. En cada mundo, excepto en el tuyo. ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú no eres nada! ¡Sólo eres otro ejemplo de la debilidad que yo superé! ¡Eh! ¡No! ¡Pero no vale! ¡Haces trampas, tronco! ¡No, no, no vale! ¡Joder! ¡No, no, 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 no! La IA sabe instantáneamente cuando empieza el combate, de darle a la A. ¿Ves? Estamos hablando de milésimas de segundos. ¡Ah, tío! ¡Al aire! ¡No, loco! ¡Tío! ¡No puedo atacar! ¡De verdad que no puedo atacar, joder! ¡Oh! ¡Le di en el culete! ¡No! ¡Le doy yo, le doy yo! ¡Dime que le doy yo! ¡Nos damos los dos! ¡Él sale ganando! ¡Joder! ¿La debilidad que superaste? ¿Te refieres a la debilidad que te impulsó a matar cada versión que encontraste de ti? ¿La debilidad que no te permite ser honesto contigo mismo? ¿La que te impulsa a ser uno con el grip? ¡Uf! Pensé que íbamos a pelear ya. ¿Para volverte tan poderoso que puedas crear un mundo en el que no tengas que estar roto? ¿Donde tú no tengas defectos? ¡Uy! ¡Ah! ¡Hijoputa! ¡Hijoputa! Hermano, a ver, que me queda media barra de vida y a él le quedan muchísimas. O sea, no puedo ganar. Así que a ver hasta dónde llegamos, Julio. ¡Muy buenas, Hunter! ¡Bienvenido! ¡Uy! ¡Oh! No sabía que tenía ese ataque. ¡Mola! ¡Joder, si se la para! ¡No! ¡No! Hice lo que pude. ¡Señores! Recordadme, es como un héroe. Saqué petróleo. ¡Eh! ¡Le estoy dando! ¡Le estoy dando! ¡Le hinqué la pantu a la boca, primo! ¡Yo ataquí antes! ¡Anda! ¡Oh! ¡No, tío! ¿Cómo? Estás cayendo, tío. No puedes hacer un agarre... No, yo también la ataquí, tío. ¡Uy! Le he dicho de milagro. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Mierda! ¡Joder! Estamos a uno a uno, ¿eh? ¡No! ¡Armao! ¡Armao! ¡Tatakae! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡La concha de su puta madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué susto! ¡Lo pasamos mal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Que mal lo acabo de pasar! Ay Dios mío, la vida me acaba de pasar delante de los ojos, Julio ¿Por qué me ayudará a morir? Por favor, me ayudará a morir Alpha, este sitio está empezando a ir nuclear Zero in on my coordinates Let's get out of here Ay, 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 hold on Bobby With all of existence at risk With victory far from certain You rose to the challenge and faced it with strength With honor You saved reality And showed what it truly means to be a Power Ranger In every dimension In every era There will be those who seek to do harm While we can't anticipate those threats I am confident Now more than ever That the universe is in good hands You have my thanks And may the power protect you all Y ahora Spiderman? Se confirma la... No, no Sabe que va a ser un... Un... Un easter egg, pero no Yeah Really is Sorry, if you want to be alone No, it's okay I was just... I don't know Dueling I guess On him? That obvious, huh? Tiene un doblaje un poco raro el juego You know, I was with Drakkon for a long time And even though I wasn't myself I remember it all Every terrible thing he did And standing here right now Looking at you I don't even think of Drakkon You two may look alike But you aren't the same Yeah I mean... I know that I just... I don't know If he was able to do the things he did Who's to say I couldn't? The thing that made him different Isn't that he stayed with Rita And that's a part of it, sure But it's much deeper than that See? You have something that he never had People who love you And support you You have a family, Tommy Well, Julian Yeah You really do Also, you should totally listen to Alternate Future Media She clearly knows what she's talking about Vale, 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 vale Sobran Fuera Fuera Hey guys It's good to see you You too, man You too Hostia, chaval Bueno, pues Molly Strikes Ten Sentient Y You You